Hemos disfrutado contigo momentos inolvidables. Trabajado duramente para ofrecerte nuestro mejor servicio en instalaciones dignas y confortables. Promovimos eventos que nos llenaron de alegría y nos permitieron compartir contigo momentos que hoy atesoramos. Hoy, nuestras instalaciones están cerradas en espera de volver a reencontrarnos. En tanto eso sucede, aprovechamos para mejorar nuestros espacios con la finalidad de otorgarte cada día un mejor servicio. TASDEG en Tasquillo es el balneario más joven del estado de Hidalgo, con los precios más accesibles. Sabemos que hoy lo más importante es que te quedes en casa, pero pronto, muy pronto, tenemos la confianza, volveremos a recibirte, volveremos a reencontrarnos. Pronto, muy pronto, te esperamos.